Este lunes, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, recibió la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para reforzar su inmunización y destacó que se trata de un proceso seguro y eficaz. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Biden recibió la inyección y bromeó con que, aunque no lo parece, tiene más de 65 años, motivo por el cual se puso la dosis de refuerzo. Esto luego de que la semana pasada los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dieron luz verde a la tercera dosis de la vacuna de Pfizer para mayores de 65 años y adultos de riesgo por condición médica o por puesto de trabajo. Según datos de dichos centros, cerca del 23% de la población adulta de Estados Unidos no ha recibido aún ninguna dosis de la vacuna. En el acto, el presidente estadounidense hizo énfasis en que el refuerzo es importante, pero lo más importante que deben de hacer es conseguir que más gente se vacune, pues esa minoría está causando un enorme daño al resto del país.